y queremos saludar al vampiro de Villahermosa por supuesto al alito nueve noventa al bola mamá y papá cariño chilanguito mix al chacal que nos está acompañando en este programa ahí está con vosotros el chaclita chavita flores de está con vosotros a luche por supuesto la banda que está con nosotros Mario la banda de la CP vamos a recordar algo de la música pegando en los baños por supuesto dentro de la música que trajamos nada más y a menos el barrio de este invito para la banda que nos está acompañando en este programa un número sabroso que llegara hasta el fin hace treinta años para mis grandes amigos la gente de sonidos y guaray el famoso aquí empresa hoy para saludar por supuesto mi canal el famoso Zogaturra vamos a enseñarnos una guarachita sabrosa para seguir adelante en este programa a través de la música de hermanos González hoy en el Peñón de los Baños vamos a hacer esta guarachita sabrosa vamos a hacer esta guarachita sabrosa dentro de la música de los neutrales se llama así son como llore otra gente lo suba Mia ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? es siete peda una zona cruda ¡Vámonos! Hoy nos acompaña el piwi Y quédeme tranquilo Y a mi lado no está Y a pesar de todo yo sufro por ti A pesar de todo me muero por ti Y a pesar de todo yo sufro por ti A pesar de todo me muero por ti Venga que saboteche El Richard Jesse Te viene el pequeñito mao Vána de la Calva ¿Cómo la goza el baile? Vicky Zonka ¿Quién eres tú? Mi ninja la china, Rolly ¿Quién eres tú? Hoy eres de Chapa, rasgar y huevo El famoso Ambrosio Hoy nos acompaña el gordo El famoso Ambrosio El famoso Ambrosio El guachapi Y a mi lado no está Y a toda la gente uva Vána burra A pesar de todo me muero por ti A pesar de todo yo sufro por ti Hoy nos acompaña el gordo Me muero por ti Tanto sufrirme La morena La famosa Martina Qué bonito Cabello Martina La linda de la bonita Navarro Hoy nos acompaña el gordo León las chicas 63 Así son así Se hecho J.B. Así son así Toda la banda sí señor Chucho Carranza Cachavituno Te quieren ¿Quién? A ti son si le dan más cariño ¡Vámonos! A ti son si le dan cariño A ti son Gatos de la Asunción A ti son A ti son A ti son A ti son Toda la gente El rey del pantalón Cibarrón El monumento A las micheladas La chica Leo ¡A ti son Oye, desde ya para el vampiro y Carmen, toda la gente vista hermosa, vámonos, cierro, dice, Milagros Queen, el famoso Jorge Sellas de la Rumba. Oye, desde ya para mi canal El Rayo, burra te pita, toda la gente el mismo vino, vámonos, bye. Mi niña la famosa, Milagros Queen, Daniela Soto y su mami, Daniela Soto, Vaya, como lloraba, Vaya. Oye, desde ya para mi canal Mario, Dios Celeste, la chica dorada, Vaya, Sal, Vaya. Oye, desde ya para el mamá de la Montezuma, ayúdame. Dice, Blakitari, Vinilla Lacheto, la famosa Mayela. Pancho, Pancho, Pancho. Oye, desde ya para Katy Mejía, Oscar de Takumaya, y sus dedos se vatan loco. Cariño, ayúdame. Cuán chup, cuán chup, cuán chup, cuán chup. Oye, desde ya para Frijol, el monstruo, contra la gente de Guagisaza. Pancho, 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 Pancho. Pancho, Pancho, Pancho. Chao. Díselo. Pancho, 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 Pancho. Vinilla la partida. Hoy nos acompaña el Acapulco. El Rayo de Tepito. Ayúdame. Pancho, 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 Pancho. Oye, desde ya para mi canal, La Filibiri. Remedito Ramos Villar. Chavito Cone. Pancho, 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 Pancho. Oye, desde ya para el Saúl, Daniela, Daniela Soto, y su mami. Otro. Otro jornala. Todos los trabiendos de ciudad la lucha. El Cañas, Mochis, Memo, y el Ferro. Otro jornala. Especial. Anayela de la voz de su voz. Otro jornala. Otro jornala. Otro jornala. Otro jornala. Peñago Garribeño. Mis esposas Yuridia. Otro planala. Otro jornala. ¡Familia Linares! ¡Haz el show! ¡Un número de salud!